Pedro Sánchez, en un movimiento sorpresivo, decide adelantar el Congreso Federal del PSOE para noviembre, señal de que está en plena crisis detrás de ese choque, esa pelea de gallos entre Óscar Puente y José Luis Ábalos. Un José Luis Ábalos poseedor de muchísima información y teniendo en cuenta, además, toda la envoltura de corrupción que rodea al mismo presidente del gobierno, desde su mujer, su hermano y posiblemente su propia persona, estando muy próximo a la imputación, es posible que necesite tener el control, tomar el control del partido con este movimiento de adelantamiento, que es muy similar a cuando, en un momento de bajón, en el mayor momento de bajón y aceptación social, decidió adelantar las elecciones generales, pasándola del otoño a el verano. Acuérdate, esas elecciones de 2023, el 23, además, creo que era el 23 de julio, ¿no? Bueno, parece ser que ese patrón decisional de Pedro Sánchez de adelantar las cosas cuando se encuentra con el fango hasta el cuello y que ha funcionado en pasado, podría funcionar también en el futuro, quién sabe. Por eso vamos a analizar en este vídeo este movimiento y te recuerdo que estás en un canal de un psicólogo, por tanto, tienes acceso a cómo un psicólogo observa y procesa la actualidad, centrándose en lo que es el defecto profesional de los psicólogos, en las características personales, en las situaciones emocionales, en los rasgos de personalidad y en la motivación que mueve a las personas a tomar ciertas decisiones y decir o hacer ciertas cosas. Y aquí tenemos una decisión que analizar y una motivación que te voy a desvelar, así que no te lo pierdas porque estoy convencido que esto te va a interesar y vas a aprender muchísimas cosas. Venga, vamos con el vídeo. Así es, este es el artículo de The Objective que dice Sánchez da la sorpresa y prevé adelantar a noviembre el Congreso Federal del PSOE. El cónclave se convocará el 7 de septiembre en un comité federal y se celebrará previsiblemente en Sevilla. Adelantar. ¿Por qué adelanta Sánchez? Es un patrón que hemos visto también en las elecciones pasadas. Y eso se hace en el manual de la internacionalidad internacional socialista, del que Sánchez además es presidente, se hace básicamente para resolver una situación de crisis. Y Sánchez tiene una situación de crisis. Tenía una, que es la corrupción que le corroe ya no solo los tobillos, no solo la rodilla, no solo la cadera, sino que le llega hasta las axilas y el cuello. Están metido en el fango o en la mierda hasta el cuello. Y nadie lo duda. Caso de corrupción de su mujer, tráfico de influencia que previsiblemente llevará a la imputación. Se prevé, por tanto, además una señal de que prevé ser imputado es la ampliación de la denuncia, ¿no? De la querella que ha interpuesto a través de la abogacía del Estado al juez peinado que le está investigando. Un juez instructor que lo único que está haciendo básicamente es reunir información y que como testigo, simplemente le cita como testigo, y que como testigo él decide hacer un darbo, lo que es en inglés, un denegar, un acusar y un revertir el orden entre la víctima y el opresor, ¿no? Fíjate, es una maniobra típica de los psicópatas. Es una maniobra típica también de los regímenes dictatoriales. Y creo que, en el fondo, tiene que estar en alguna página del manual de resistencia de Pedro Sánchez y del manual de la Internacional Socialista, que sigue también Nicolás Maduro en Venezuela. Lula da Silva está siguiendo ahora en Brasil, cerrando X, en fin, censurándolo. Fíjate, ¿no? Como todas las cosas al final coinciden. Con esto no estoy diciendo que Pedro Sánchez sea un psicópata, no es un diagnóstico, ¿vale? Pero sí es cierto que hay elementos que confluyen y hacen pensar en eso, que coinciden con la condición de psicópata, ¿no? Y vamos a leer rápidamente parte de esta noticia. Pedro Sánchez quiere empezar con fuerza el curso político y desviar el foco de la precaria situación que encuentra la legislatura. Hay que pensar que, además de ese problema personal, Sánchez ahora tiene un grave fuego, un incendio que se ha desatado y está descontrolado dentro del PSOE, que han desatado los dos gallos del gallinero, José Luis Ábalos, poseedor de mucha información, y Óscar Puente, que se acusan mutuamente de corrupción posible, ¿vale? Intuitivamente. Dejan caer cosas, ¿eh? Vamos a un mes de que se presenten los presupuestos generales del Estado y se inician las inciertas negociaciones con sus socios. El presidente de Gobierno, el secretario general del PSOE, pretende poner el foco de adelantar la renovación de los liderazgos regionales que están pendientes de varios territorios. Por ello, y según adelantan fuentes socialistas de The Objective, Sánchez quiere adelantar la convocatoria del Congreso Federal del PSOE al mes de noviembre que se celebrará en Sevilla y con carácter orgánico debida cuenta de que hará conforme a lo reglado por los estatutos del partido entre tercer y cuarto año desde la convocatoria del anterior. ¿Qué preveo yo? Que esto también está dentro del manual del pequeño dictador, ¿no? Tomar el control de una situación, cerrar filas hacia su persona y remodelar las alianzas. Ver quién está realmente con él incondicionalmente y quién no. Y por tanto, a lo mejor, presionar a Óscar Puente para que se calle y se trague su orgullo, algo que Óscar Puente, por sus idiosincrasias personales, es incapaz de hacer, a menos que Pedro Sánchez sea capaz de corromperle emocional o materialmente lo máximo posible, hasta un punto en que Óscar Puente le dé una conveniencia al callarse. Pero Óscar Puente es una persona muy orgullosa, y tras lo que puede haber dicho José Luis Ábalos, o dejar caer, o incluso ante la eventualidad de verse él implicado en una trama de corrupción, de acuerdo con su idiosincrasia personal, casi iconoclasta, casi de Santísima Inquisición, no sería capaz de convivir con la desfachatez de dar una imagen que no corresponde a su deseabilidad social de una persona potencialmente corrupta. Y en este caso creo que sería capaz de hacer casi cualquier cosa, incluso hacer caer a Pedro Sánchez, fíjate, ¿no? Y por supuesto José Luis Ábalos también. Si cae Ábalos, arrastra Sánchez, por supuesto, va a levantar todo, ¿no? Por lo tanto yo creo que esta es una decisión que está tomando Pedro Sánchez para tomar el control del partido, como hacen los dictadores, ¿no? Tratar de amordazar, tratar de recrudecer, tratar de generar una mayor represión cuando se sienten acorralados, ¿no? Y ese comité federal del PSOE básicamente no deja de ser una forma de amedrentar, de disuadir a todas aquellas personas que a lo mejor ahora podrían cantar de la posibilidad de hacerlo. ¿Por qué? Porque en el Congreso Federal se van a renovar los liderazgos. Entonces si la gente dice, uy, Pedro Sánchez va a adelantar el Congreso, Pedro Sánchez entonces va a tomar decisiones. Uy, ¿podría ser yo el que vaya a dejar caer el Jefe Supremo? No, no, no. Yo no quiero caer. Yo quiero estar donde estoy, que estoy muy cómodo. Entonces tendré que complacerle. Fíjate cómo con un solo gesto, Pedro Sánchez adelantando el Congreso, por tanto, dando a entender implícitamente que tiene decisiones por tomar con respecto a las alianzas y a su círculo de confianza más cercano, siembra el pánico entre todas aquellas personas que están ahora en su círculo más cerrado, que se inician a preguntar, ¿seré yo el próximo en caer? Va a seguir confiando en mí. Uy, y en tan poco tiempo, de septiembre a noviembre, voy a tratar de hacer todo lo posible para agradarle con el fin de que me mantenga dentro de ese círculo de confianza. Fíjate, ese yo creo que es el razonamiento que ha seguido Sánchez para tirar de correa, correa corta, para sus perros, perros que vean de este tirón que, cuidado, cuidado, porque si no atienden a eso, en tres meses, en dos meses prácticamente, tres pueden estar señalados, apercibidos de momento y nominados para dejar la casa del gran hermano, ¿no? Del gran hermano Pedro Sánchez. Eso es lo que yo puedo extraer de esta situación. Y fíjate cómo The Objective parece atender mi intuición, ¿no? Vamos a leer esta parte. Las últimas previsiones eran que el cónclave para la renovación de los órganos del partido se celebrara entre la primavera y finales de 2025, unos meses antes de que se cumplieran los cuatro años, en octubre del próximo año. En esta línea se han expresado los diferentes portavoces socialistas en las tribunas oficiales y oficiosas de los últimos meses. Aunque siempre existió la sospecha en el PSOE de que Pedro Sánchez quería un nuevo terremoto político con el que recuperar la iniciativa política tras meses lastrado por los escándalos familiares y personales de su mujer, Begoña Gómez, que le forzaron a amagar con su dimisión. En estos días previos al llamado comité funeral, Sánchez se aisló de su núcleo duro y aireó su malestar con sus escuderos por la tibia defensa de su mujer. Sus cercanos dicen ahora que el jefe está plenamente recuperado de ello, con fuerzas suficientes en la mente puesta en su candidatura en 2027. Pero el aislamiento ha continuado durante este verano, durante el cual ha seleccionado bien a sus pocos interlocutores, lo cual se interpreta en algunos sectores del PSOE como un síntoma de que vuelve el Pedro Sánchez más imprevisible, asiduo a los golpes de efectos y giros de guión. Una combinación letal que ha empezado a generar inquietud y temor en diferentes sectores del partido y del gobierno. Algo está haciendo similar Nicolás Maduro, haciendo una purga con el fin de promocionar y ascender a aquellas personas que muestran una mayor condescendencia, una incondicional fidelidad, hasta el punto de defenderle de todo lo que le va a venir, que son imputaciones, seguramente. Cambios en el gobierno y en el partido. Las fuentes socialistas consultadas por este periódico señalan que, si los planes de Sánchez no cambian, la intención es acometer una remodelación del partido, casi de forma simultánea a la crisis de gobierno, que se ejecutará con la salida de la vicepresidenta tercera del gobierno y ministra para la Transición Energética, Teresa Rivera, para integrarse en el Ejecutivo Comunitario de Úrsula von der Leyen en el mes de noviembre. Solo hay una pieza que no encaja en el timing previsto, la de José Luis Escrivá, candidato a gobernador del Banco de España, que debe ser nombrado antes del 11 de septiembre, cuando expira el mandato de la subgobernadora y gobernadora interina Margarita Delgado. Fuentes gubernamentales apuntan a que la salida inminente de Escrivá se señalará con la asunción de sus competencias por parte de otras carteras económicas. Previsiblemente, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, asumirá las funciones de Transición Digital, mientras que la función pública podría ser absorbida por administraciones públicas. Se evitará cometer dos crisis de gobierno en apenas dos meses. Antes del verano, fuentes de Moncloa descartaban una remodelación profunda del Ejecutivo y apuntaban a la mera situación de la futura comisaría europea de Teresa Rivera. Ahora Yanabe se atreve a apostar. Sánchez guarda con celos sus planes. Ni siquiera ha trascendido los nombres de quienes manejan las carpetas de los ministrables o miserables. Ministrables o miserables. No voy a leer más el artículo porque hace más especulaciones. Lo único que quería mostrarte era de dónde proviene esta decisión, qué elementos están implicados, cuál puede ser la motivación interna de Pedro Sánchez, y lo hemos visto, cerrar filas, generar un mayor culto al líder, deshacerse o por lo menos amenazar ahora a aquellos que pueden creer o pueden sentirse apercibidos, a ser más condescendientes con el fin de que no se vean excluidos dentro de dos meses en esa remodelación de los liderazgos. Este es mi punto de vista, de acuerdo con la personalidad de Pedro Sánchez, de la que he lanzado una serie de elementos, y de acuerdo con la personalidad de los principales implicados en ese incendio actual, que está haciendo que el PSOE esté prácticamente on fire, y que hará que veamos cosas muy interesantes durante las próximas semanas, si no días. Con esto es todo, pero me gustaría saber qué es lo que opinas tú al respecto. ¿Crees que esta es la verdadera motivación de Pedro Sánchez a la hora de adelantar este Congreso? ¿Crees que está repitiendo el patrón que le fue útil cuando en popularidad, en mínimos, decidió adelantar las elecciones? En aquel momento le salió bien. ¿Tú crees que esta vez le va a salir bien? ¿O tal vez crees que vaya a ser imputado y forzado a dimitir incluso antes de noviembre? En fin, ¿cuántas especulaciones? Escríbeme qué es lo que opinas tú al respecto. Si te ha gustado el vídeo dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita, y nos veremos en los próximos vídeos. Gracias por ver el vídeo.